La ley corta posiblemente, entonces, este proceso, obviamente lo conocemos como ciudadanos, se puede hacer una ley corta, algo que determine, no es cierto, las elecciones en este caso, pero, ¿cómo podemos, no es cierto, los ciudadanos considerar que los candidatos que se vayan a presenciar, presentar, mejor dicho, sean realmente personas que no estén ligadas a ningún otro lado y que sean personas probas, profesionales probos en estas áreas? En varias ocasiones hemos podido ver que, bueno, se han presentado una cantidad de candidatos. La última elección, por ejemplo, la elección de Defensor del Pueblo, se presentaron una infinidad de candidatos con muy buena trayectoria, sin embargo, no fueron los elegidos. ¿Cómo podemos esperar a la ciudadanía en este caso de que realmente estas personas, candidatos que se vayan a presentar, realmente puedan tener opciones a ser electos? Bueno, primero, para hacer una diferencia importante, el MAS ha lanzado como un globo de ensayo, o parte del MAS, en la Asamblea, el tema es de la ley corta, que en realidad es un globo de ensayo, porque si eso fuera real, estarían hablando de que quieren patear la Constitución y dejarla de lado, lo que es un disparate de mayúsculo. Otra cosa distinta es la ley de garantías para que el reglamento que convoque a este proceso electoral se adecue a unas garantías mínimas que den como resultado la preocupación que usted está manifestando en su pregunta, compartida por la inmensa mayoría de bolivianos. Carlos Més ha sido muy claro al señalar la necesidad de una ley de garantías, que tenga dos componentes o dos conceptos, dos visiones básicas para resolver este problema. Por una parte, tenemos que dejar de lado dos defectos históricos estructurales en la designación de estas autoridades judiciales, que se viene arrastrando inclusive desde la época anterior a Evo Morales. En la época anterior a Evo Morales, entre tres, cuatro partidos, ADN, MNR, EMIR, UCS, etc., ENFRE, se repartían los cargos judiciales. El sistema después fue cambiado por la nueva Constitución, por la hegemonía del MAS y de Evo Morales, donde un solo partido que tenía dos tercios de votos en la Asamblea era el que monopolizaba las candidaturas judiciales. Y ambos son defectos estructurales. Obviamente que el defecto se acrecentara exponencialmente, pero no podemos incurrir ni en una repartija de cargos dentro de la Asamblea entre los tres partidos políticos que la componemos, porque sería volver a la época anterior a Evo Morales, que eso no quiere el ciudadano, pero tampoco podemos secundarle el afán hegemónico del control absoluto del sistema de justicia por parte de jueces afines al MAS, que es lo que quiere hacer el movimiento del socialismo. No podemos aceptar ninguno de esos dos escenarios. Entonces, el presidente de la Alianza, Carlos Mesa, dice una ley de garantías. Esta ley de garantías, bajo la cual tiene que estar el reglamento, o sea, el reglamento de convocatoria se tiene que subordinar a esta ley de garantías, es una ley de garantías que tiene que permitir que en el proceso de evaluación de los méritos, de las trayectorias, de la excelencia y la capacidad profesional, el sartén por el mango no lo tenga la Asamblea Legislativa, o sea, no lo tenga el segmento político partidista de la sociedad boliviana, sino diferentes instituciones de la sociedad civil especializadas en la temática, que sean las que a nivel departamental, donde se conocen mejor a sus postulantes, cada departamento conoce mejor la trayectoria de sus abogados, se pueda hacer una evaluación adecuada, una ponderación correcta, y de alguna manera eso sea en la ley vinculante, auto-vinculante para la propia Asamblea Legislativa, con el otro componente, con el otro componente de que el ciudadano tiene el sartén por el mango al final del recorrido, cuando si todo este proceso previo de calificación y postulación de méritos ha sido tramposo, fraudulento, defectuoso, ese voto nulo y blanco tenga una eficacia en las urnas, no como en las dos elecciones judiciales anteriores, que fue un voto que no tuvo ningún valor ni efectividad, o sea, tuvo un valor simbólico, un valor de rechazo de protesta, pero no tuvo un valor efectivo en cuanto a los resultados del proceso electoral, porque usted vio que Evo Morales impuso en ese momento a estos jueces totalmente deslegitimados, que son los que están hasta ahora, y que nos han llevado a este desastre de administración de justicia que estamos padeciendo hoy los bolivianos. Entonces, ese es el tema principal en cuanto a la elección bajo las actuales reglas constitucionales de juego. Ahora estamos apoyando la iniciativa de los juristas independientes, veremos cómo se decanta este proceso, a ver de qué manera entonces los ciudadanos van a poder tener una respuesta en estos dos escenarios.